Por andarla pesando mucho, me la ganaron Y comentan mis amigos que me atome, ella es la niña más linda del universo Y perdidamente de ella me enamore Y en esos ojitos lindos, color del cielo, su mirada es transparente como el cristal Tengo que hacer lo posible por conquistarla Y ahora tengo que enfrentarme con mi rival Voy a decirle a esa muñequita que yo la quiero Y todavía es tiempo de demostrarle mi gran amor Porque estoy seguro que nadie la quiere como yo la quiero Ella es lo más importante, lo que hace latir mi corazón Ella es lo más importante, lo que hace latir mi corazón Música Por andarla pesando mucho, me la ganaron Y comentan mis amigos que me aplome Ella es la niña más linda del universo Y perdidamente de ella me enamore En esos ojitos lindos, color del cielo, su mirada es transparente como el cristal Tengo que hacer lo posible por conquistarla Y ahora tengo que enfrentarme con mi rival Voy a decirle a esa muñequita que yo la quiero Y todavía es tiempo de demostrarle mi gran amor Porque estoy seguro que nadie la quiere como yo la quiero Ella es lo más importante, lo que hace latir mi corazón Ella es lo más importante, lo que hace latir mi corazón Música 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 Música